Yo creo que podéis votar empate, ha sido empate esto, yo creo que es un empate de la leche Yo creo que si tío, yo creo que somos como el rey y la fecha de la bola Hola chicos como va, yo soy Luli y aquí estamos otro día más en Roblox con The Run Callioli Y en el día de hoy os traigo un transformación de mascotas en 3 minutos Vamos a decir 3 minutos en lugar de 3 y medio que es demasiado 3 minutos vamos a tener para convertirnos en las mascotas De hoy quiero que dejéis un like si os gusta que nos convirtamos en mascotas Y bueno antes que nada especificar un poco que tiene que ser una persona Pero con complementos y cosas que hagan ver que es la dueña de esa mascota No la mascota como tal, exacta, vale, o sea que la intentes vestir, que le intentes dar juego, vale Para que sea un humano mascota, que luego siempre hay dudas Antes que nada también deciros que podéis usar el código señorita Luli en vuestra compra de Robux Vale, que me dan un porcentaje y es muy guay, vale, no te dan descuento para comprar Igual que no te dan si usas el de Pepito, pero oye si quieres usar el mío A mi me hace muy feliz que dejes tu like y que me sigas en mi Twitch que estará apareciendo por pantalla Estamos jugando mucho a Minecraft últimamente y nos lo estamos pasando super bien Aparte hacemos un montón de cosas, así que nada chicos, me buscáis Lulipop barra baja, estará apareciendo por pantalla Pincháis en mi perfil y nada, me seguís Y bueno, os creáis una cuenta y me seguís después Y luego os veo por el chat que hago directo todos los días, vale A lo mejor os estoy poniendo una cosa aquí por pantalla para que vosotros veáis Que suelo hacer en los directos y de verdad chicos, de verdad quiero veros Quiero veros a todos por allí, que si Youtube se va a la verga yo quiero saber de vosotros Quiero saber que existís Y bueno, estamos en la casa de este señor Que nos hemos metido aquí y nos hemos colado, vale Las cosas como son, nos hemos colado Tiene aquí unas cosas un poco raras A ver, me he dado cuenta que le gusta mucho jugar con los colores, vale Le gusta todo en plan muy multicolor, pero además Típicos colores que no pegan ni con cola Míralo, míralo Que no pegan ni con cola, los mete, vale Porque este señor es así Pero es que hay detalles que voy a hacer mucha gracia Aquí ha metido una cocina muy guay Que pone habitación de Eric y Seila Muy bien, Seila se escribe sin H, ¿no? No, o sea, sé que Seila con H Pero ahí Seila sin H, no puede ser Bueno, esta parte es lo que me he hecho Aquí fuera ¿Has visto esto? El qué? La habitación Sí, que ha hecho cosas por arriba Lo he visto, lo he visto ¿Qué tiene, tío? Lo tiene todo amontonado, eh Es como... No sé, tío, es que es muy raro Que hay un cañón No lo sé, chicos Bueno, seguimos mirando Y me hace mucha gracia Porque ha metido un montón de árboles por aquí En plan escalera Que estaría maravilloso, ¿vale? Porque ha puesto muchos colorines y tal Si no fuese Porque todos los árboles No son iguales Sino que aquí hay un infiltrado ¿Por qué ha metido un árbol de estos Que no pega ni con cola Cuando ha puesto los demás? No, y aparte no los ha puesto ni rectos O sea Esta es... Uy, 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 uy La línea de la vida, eh Qué duro Qué duro Bueno, y aquí pone Solo para mi familia verdadera Y tiene una zona aquí Que es que tiene problemas, tío Una alfombra de rayas de un lado La otra puesta para el otro Ostras, pero es que no Como que no sabe cómo mirar las cosas, tío Es como terrible Me está dando mucho ajo Esta casa, de verdad Espero que no seas suscriptor Si lo eres Pues, de verdad La idea está bien Pero, por favor, arréglalo Porque me pone muy nerviosa Y bueno, esta zona está guay Más o menos Es que pone muchos colores al tuntún Ni siquiera mantiene una serie O sea, porque si tienes serie en plan rojo, amarillo, verde Rojo, amarillo, verde Pero es que no Están todos entremezclados y sentido Y luego para rematar Yo quería hacer esta casa Porque tiene para pagar Pero es que además Tiene un cartel que pone Repro Pagar si tenéis que pasar A menos que os conozca Me podéis pagar, please Y lo mejor es que tiene un cartel al lado que dice Me podéis pagar, please En plan Va, por favor, pagadme de verdad Necesito pagarle a mis hijos Me he gastado todo el dinero Vamos a pagarle 100 bucks Y comprar colorines Por haber visto su casa Se llama R-Y R-Y-X-J-R-U ¿Vale? Maravilloso Bueno, y las mascotas que vamos a hacer hoy, chicos Son intensitas, ¿vale? Es Es El oso Es El nuevo dragón de escarcha Y es El oro ¿Vale? Creo que va a ser Complicado Complicado Pero bueno Lo podemos hacer Vale, vamos a empezar con El dragón de escarcha ¿Te apetece? Empezar con el dragón de escarcha Está bien cutre, ¿eh? Ahora que tú tienes uno No digas que está cutre Que te he regalado uno, tío O sea, le regalo un dragón Y dice Ah, me encanta No sé qué Pero es como transparente O sea, ¿qué leches pasa aquí? Eh, es una cutrada No te voy a mentir No te voy a mentir Pero sé que te hacía ilusión En ese momento Porque era nuevo y tal y cual Bueno, vete a mi casa Eh, voy a cerrar Telepórtate, ¿vale? Ok, después de media hora Vete para allá Métete en mi habitación No da igual cuál Tenemos tres minutos, ¿vale? Podemos parar antes Como siempre digo No le Dragona Del hielo Del hielo ¿Te he inventado? ¿Qué me sale? Me sale con hashtag Mi nombre siempre Vale, perfecto Vale, tres minutos, ¿vale? Si queremos parar antes Siempre podemos ¿Vale? Vale El tiempo empieza Ya Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam definition Pam, 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 pam Na, 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 na Pam, 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 pam Na, na, na Na, 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 na Bueno, creo que le voy a poner este Chicos, el cronómetro Estará por ahí en medio Porque es que así no lo tengo que mover de sitio Y es más rápido para mí O sea, ya es por ahorrarme el editarlo Para ponerlo para arriba Nos ponemos esto Esto siempre es bien Vale, rápido, 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 rápido Esto hay que quitarlo Hay que buscar, tiene cuernos Unos cuernos hacia detrás, así que tenemos que Bueno, Derren ya lo sabe, pero yo lo digo porque tengo la manía de decirlo Tiene unos cuernos para atrás Entonces, hay que buscarlos Hay que buscar algo parecido Vale, vale Algo parecido Ay, Dios, llevamos ya un minuto No me ha pasado nada, hombre Esto ya está hecho Están para atrás, pero no me valen Vale, estos sí Estos sí me valen, ok Alas, importante Muy importante, chicos Drama, drama con las alas Esto es muy de dragón No hay drama, no hay drama con las alas Esto es muy de dragón Tengo un dilema con el tema de la ropa Hay cero drama Tengo un dilema grande Con el tema de la ropa Porque no me gusta ninguno Porque tiene que ser azul Entonces es como Wow Vale Ay, Dios, qué tiempo Casi dos minutos, ¿eh? Un minuto ya Tiene que llevar ropa de persona En plan Lo que llevaría una persona En plan Normal, ¿sabes? No, pero tiene que ser del color Claro, del color Lo más parecido Pero es que no encuentro Voy a cambiarle la cara Bien Tiempo, tiempo, ya Tiempo, tiempo, ya Es que vale, es bellísimo Un récord Dos minutos y medio Tampoco te creas Va, te espero muera ¿Sal? Vale El mío es más azul Tengo que decir, ¿vale? Este es un azul muy parado ¡Ojo! ¡Ojo! Pero si estamos igual Casi ¡Lol! Gano yo, ¿eh? Sí, yo creo que sí ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Mira, yo tengo un dragón pequeño En la cabeza y todo Pero eso no vale Ya sabes que eso no suma puntos ¿Cómo que no? Eso dijimos que no suma puntos ¿Por qué? Pero yo te restaría Porque te has puesto Una camiseta de adidas Y yo por lo menos ¿Qué más da? Que no Que de chico no hay O sea, en el catálogo De chico no hay Camiseta azul En el general Yo he mirado al general En el general Te sale Ay, quizá que te vea para acá No sé Está dudoso Porque eso que te has puesto Oye, se ha puesto más blanquito Ahora, ¿qué pasa aquí? Era más azul A ver, es que el problema Que te veo, ¿vale? Yo creo que mis cuernos Son 100 veces más realistas Porque tiran como para atrás Los tíos los has hecho Un poco palulados En plan En plan No, los que he visto, tío En plan de hielo Sí, ya, ya Estos estaban al final del todo Entonces No sé, chicos Yo Podéis botar empate también, ¿vale? Si consideráis que Se parece un montón Que además es que Llevamos casi todo igual Yo creo que podéis botar empate Ha sido empate esto Yo creo que es un empate De la leche, ¿eh? Yo creo que sí, tío Yo creo que somos como El rey y la reina Trapón Nos hemos vestido exactamente igual O sea, estoy flipando Vale, vamos al siguiente Vamos a usar el oso ¿Te parece bien? El osito Eh, no Me parece mal Yo quería usar el Oto Chicos, también podéis dejar En comentarios Que mascotas Os volaría El oso normal ¿Qué mascotas os volarían Para el siguiente vídeo? Vale, estoy preparada Como se nota Que ya no le duele la muela, ¿eh? Sí, es que Ah, chicos No se contaban Novedades de la muela He ido a que me la miren Eh, tenía push Porque estaba súper infectada Me han dado un montón De tratamiento Y estoy perdida Y la verdad Vale El tiempo empieza Ya Vale Vamos a lo seguro Esto sí Perfecto Perfecto El otro día Hicimos un vídeo En el que Yo voy comentando Mientras, ¿vale? O sea Hicimos un vídeo En el que Dijisteis que lo había hecho Mejor de run Por una cosa Pero no os preocupéis Porque yo esa cosa La tengo en mente ¿Vale? ¿Qué cosa? Que te culo roza Ay, no Dímelo, tío No te lo voy a decir Porque si no lo haces ahora Tío, por favor Que mata Acuérdate, ¿vale? Que puede tener forma Pero ponle pelo Intenta que sea Que sea una persona Sí Aunque sea un poco furry ¿Sabes? Vale Es que este no No, le voy a poner esta Que me ha gustado Porque queda como súper Bueno, salvo porque es calva Por detrás LOL 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 Que pasa, tío Que se me pone calva Es un poco difícil Bueno, ni tan mal Vale, vamos a cambiarle la cara Le ha puesto una cabeza Con forma torrada, ¿no? Sí, le he puesto una A ver, te lo voy a decir Si luego vas igual Pues mira Le he puesto una cabeza Con forma redonda Vale, entonces Es complicado Vale La mía es como Con forma como de patata Por abajo De patata Sí, por abajo es como gordita Y por arriba como un huevo Pero no lo haces realista O sea, sí Pero es como el dueño ¿No me has dicho? Sí, pero se tiene que parecer ¿Sabes lo que te voy a decir? Que no Que tenga Puede tener rasgos O puede parecer perfectamente Con la forma del oso Pero que tenga cosas de humano En plan de Que sea más dueño Que otra cosa Que esté haciendo un cosplay Perfectamente En plan cutrón Vale Vale, tengo un problema grave No encuentro Sé que habían unos Ay, que me como ya un minuto Me he comido ya un minuto Vale Y aquí le vamos a poner Algo marrón Estaría bien Pero no encuentro nada No encuentro nada Es complicado Ostras Que me he comido ya Treinta segundos Y no encuentro camiseta No encuentro camiseta Vale Drama 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 Muy drama esto ¿Tú has encontrado Algo marrón? ¿De ropa? ¡Horrible! ¿De ropa? Horrible 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 A ver Tampoco está tan horrible Pero la ropa No tiene nada que ver ¿Sabes lo que tiene que decir? Pero la O sea Tú ves En sí Y pensarías Es el dueño ¿Vale? Eh Luli Osa Espérate Vale Pensaría que es el dueño Sí Sí Perfectamente Lo que pasa es que le he puesto una cola De otro tipo Sal 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 Ojo pues tú tampoco lo has hecho también Pero si ya es maldita un miedo Tío ¿Qué has hecho? Qué feo es el mío No sé El mío es el que te atraca Tío Por la noche El mío es horrible Yo pensaba que lo había hecho mal Pero No Es que el mío tenía esta cabeza Y me ha fallado Tío Pero si te he dicho que le había puesto la cabeza redonda Ya tío Pues mi cabeza era una bola O sea No sé Pero ¿Qué has hecho? Y de gorra me había puesto esta Y me la he cambiado Pero creo que era más guay la otra Chicos Voten en comentarios ¿Vale? Me tenía esta gorra Bueno da igual Es que el personaje lo has hecho muy mal Oh my god Voten en comentarios ¿Vale? Vamos a hacer la última que va a ser el loro Yo creo que en este me vas a ganar Porque tú tienes mucha más imaginación que yo Ey Un loro Ahí creo que sí Voy a palmar ¿Vale? Eh... Contra que no se ve mucho Perfecto El tiempo empieza Ya Vale Vamos a ser coherentes Porque aunque parezca que lo que estoy haciendo está mal Está bien ¿Vale? Vosotros yo sé que en vuestra casa estáis pensando ¿Qué estás haciendo? Oh my god Pero está bien de verdad Os lo prometo Esto es bien Eh... Vale ¿Cómo quiero hacerlo? Primero vamos a intentar encontrar algo para Esto en concreto ¿Qué es lo que más? ¿Qué es esto tío? Qué miedo Algo tiene que haber Vale Algo Vale Ya está Lo seguro Vamos a cambiar la cara Una cara que tenga ojos grandes Porque los loros tienen ojos grandes Vale Grandes No Este tipo de ojos Este me gusta Este me gusta Vale Ahora vamos a cambiar el pelo Y el pelo quiero que sea de un color específico Este que estáis viendo ¿Vale? No este pelo Pero sí de este color Y Aplastado Tiene que estar Muy aplastado Esto no Esto me sobra Muy aplastado Estilo este Estilo Este me gusta Pero vamos a ponerle más algo así Vamos a cambiarle el tipo de cabeza Vamos a poner algo Uy que miedo Algo más así Vale Ni tan mal Pero Drama Se viene drama Porque la ropa A ver como haces tú Lo bueno es que Si te vas al general ¿Vale? Te digo que Te lo voy avisando ya Hay como mucha ropa Que tiene muchos colores Entonces Puedes hacer el pegote perfectamente Pero claro Es complicado Estoy mirando Es que el problema son las mangas El problema son las malditas mangas Vale Podemos usar esto Vamos a buscar Un pantalón Buah Es que es muy complicado ¿Eh? A ver Es muy complicado Voy a sacar al loro Un segundo Está Está difícil ¿Eh? Nos habéis pillado un poco Duros con este Nos queda menos de un minuto Te lo comento ¿Vale? Otra Que no tengo ningún loro ¿No tienes loros? No tío Buah Pues básicamente Tiene la cabeza La cara Blanca Es como tiene las patas Es que no sé ¿No sabe de que color tiene las patas? Es que no las veo No las estoy viendo No las estoy viendo Lo que pasa es que tiene los brazos Como con una forma Es que no me da tiempo No me da tiempo Este yo creo que en este he palmao Muy fuerte O sea En este he palmao Pero tú no sabes cuánto Eh Nada No queda nada De tiempo ya Eh Diez segundos Voy a ponerle esto No es que esto no es del oro Es que tiene cola Pero es como rara Entonces no No sé Buah Fatal 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 Pero seguro que veo el tuyo Y no está tan mal Oye What the fuck Que insinuas Estás insinuando Que el mío es muy feo O algo de eso Chavala Venga sal El mío está guay A ver Espérate Guardar traje no Quiero irme de aquí Venga prisa Que llevo 20 minutos Aquí me voy a matar a editar Eh Eh Vale Segundo Que se me ha reiniciado esto Por algún motivo De ran Tenía puesto Este Voy Saliendo por la puerta Hoy la sala Buah Me has apalizado Aunque la cola esa El pico Horrible Sinceramente Por eso me lo he puesto Este Pico del oro Pues es horrible Pero se parece más al del oro Que el tuyo O sea el tuyo de tucán Ya pero el tuyo es horrible Le hubiese puesto una sala Mira me voy a cambiar Solamente las salas esas Para que tú veas Que solo poniéndome eso Ya te apalizaba yo Espérate ¿Dónde están? ¿Te ha costado con palas? ¿No? No Escrito arriba Parro ¿En serio? Tío Me hubiese puesto esto Y te hubiese ganado Que va El tuyo es como muy raro Ay me gusta No sé chicos Votad en comentarios El mío vuela Vamos a dejar Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Un montón Que se lo paséis A vuestros amigos A vuestros amigos Para que os banquen nuestros vídeos No os olvidéis de pasaros Por mi canal de tweets Que estará ahora Aquí en pantalla Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Adiós Chau 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 Chau